Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo mazos el Esnia de Tokens que es divertidísimo, de lo más divertido que hay actualmente en estándar y además es un mazo original, diferente a lo que está jugando todo el mundo. Lo hemos estado probando, lo he estado jugando aquí en directo en Twitch, ya sabéis, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción si queréis ver mis directos en Twitch y ha estado muy bien, sinceramente no es el mejor mazo del formato, pero da mucha guerra sobre todo a muchos emparejamientos concretos, hay emparejamientos malos como los mazos de control puro que son solo anticriaturas, pero va bien contra muchos mazos de criaturas pequeñas, bueno luego en las partidas lo vais a ver más tranquilamente, de momento vamos a hacer un pequeño detest, os comento las cartas que lleva el mazo y por qué las lleva y todo eso y debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a Magic Arena. Como os digo es un mazo de tokens, es un mazo de fichas, de poner criaturitas fichas, por tanto el rey Darien pues encaja a la perfección en esta estrategia dado que es un mazo que va a juntar muchas criaturas en mesa y le da más uno más uno a todas tus criaturas, además tiene una habilidad que permite poner tokens, así que... y además tiene otra habilidad que les da indestructible y anti maleficio a los tokens, o sea, como que el rey Darien es la carta diseñada para tokens por excelencia, ¿no? Luego para potenciar tokens, cartas específicas para tokens no, pero que funcionan bien con tokens, tenemos por ejemplo también para potenciar el adversario intrépido, queda más uno más uno por cada vez que ha sido... no sé cómo decirlo, por cada vez que se ha pagado su kicker, iba a decir su estímulo, entre comillas estímulo o kicker, pero bueno, más uno más uno a todas tus criaturas y realmente funciona bien, con cuatro de mana es muy bueno, con seis de mana es una locura y si llegas a ocho de mana, pues muchísimo, muchísimo dopaje para todas tus criaturas, ¿no? Así que es un poco las dos cartas que llevamos para potenciar nuestras criaturas, sin olvidar una carta que cumple doble función, anuncio de la boda, que primero te va a poner tokens y luego le va a dar más uno más uno a todas tus criaturas, así que ya veis aquí tenemos tres bazas muy buenas para un mazo de tokens, ideales para ello, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora con cartas que ponen tokens, ¿vale? Los propios tokens en sí y aquí hay muchísima crema, la verdad es que actualmente en estándar hay muchas opciones, tenemos por ejemplo un irse al baile, por dos pone dos y luego lo puedes jugar desde el cementerio por cinco, entonces son cuatro tokens en una sola carta, la primera parte es muy baratita, la segunda es más cara, pero si por dos pusiese dos ya casi valdría solamente por eso para este mazo. Tenemos también los refuerzos decididos que son el nuevo dar la alarma, el dar la alarma es igual pero era un instantáneo que ponía dos soldados uno a uno, esto es un soldado uno a uno que te pone otro soldado uno a uno, así que al final es una especie de dar la alarma porque aunque no sea un hechizo instantáneo tiene destello y lo puedes jugar como instantáneo. Luego tenemos también para poner tokens, pues por ejemplo potenciar tokens al menos, Reina, Agenal de Ruadach, madre mía, no se puede ser más cacofónica, esta carta no pone tokens por sí misma pero cuando vas a poner tokens ponos uno más, así que genial y ella luego por tres puede ser un 6-6 o un 7-7, está bien, ¿vale? Una sola copia, o sea, tampoco es nada del otro mundo. Seguimos con cartas de coste 3 pero esta sí que es buena y sí que es importante, Adeline, Adeline pone tokens que no se nos olvide, Adeline lo estábamos comentando durante las partidas y es eso, que es que Adeline es una de las mejores cartas de estándar, esa es una carta buenísima para mazos agresivos con blanco y también para mazos no agresivos con blanco, se está empezando a ver, te va, simplemente tú la juegas y ya, ataques con ella o no, ya al atacar pone un token 1-1 girado y atacando y ella crece con el número de criaturas, perfecta para este tema. Vale, hay algunas criaturas en este mazo que son, bueno, vamos a hablar ya de esta, también pone tokens, vale, esta misma no pone tokens por sí misma, tienes que atacar con otras criaturas para poner tokens pero lo vais a ver luego en los vídeos. Hay veces que metes a agitar la muchedumbre en mesa y ya sabe el rival que van a ser primer ataque, 5 criaturas, segundo ataque, 10 criaturas, tercer ataque, 20 criaturas, imparable, ¿no? Entonces la carta que escondes que vas a poder jugar gratis está guay, pero lo que está guay de verdad del todo es que tus tokens se van a duplicar cada turno y se van a ir totalmente descontrolados para el rival. De esto llevamos un par de copias que es el número yo creo adecuado. Sí, y luego ya criaturas que acompañan bien la estrategia, por ejemplo, saludadores de la gala. Es una criatura que se beneficia de jugar muchas criaturas, ¿vale? Cada vez que entra una criatura en juego bajo tu control, o contador más uno más uno, o tesoro, o ganar dos vidas. Las tres puedes hacerlas cada turno. Tu turno o el turno del rival. Muy importante esto, porque en tu turno puedes jugar criatura y en el turno del rival puedes hacer refuerzos decididos y volver a hacer saltar las tres habilidades de los saludadores de la gala, bueno, o dos de ellas al menos porque pones dos criaturas en mesa. También tenemos la emperatriz errante, que no lo he dicho, ¿vale? No la he metido en generador de tokens, pero sí que genera token. Pon un 2-2 con vigilancia si quieres, aunque normalmente es una carta más defensiva para matar atacantes que están giradas las exilias y ya está, ¿no? Pero bueno, es un mazo de tokens, el token que pone es relevante, ¿no? Y ahora ya sí, tres criaturas finales que están puestas un poco de apoyo general. General. Primero, Catilda. Pensad que hace que tus humanos den mana y todos los tokens que pone este mazo son humanos, así que si te juntas con 6 u 8 bichos los puedes girar para dar mana y activar la habilidad de Catilda y darle más uno más uno a todos, ¿no? Así que pum, perfecta para esta estrategia. Ejemplar de serra, obviamente, en este mazo va de lujo porque casi todas las cartas del mazo son de coste 3 o menos y las puedes rejugar desde el cementerio. Y Profanador de la Fe es un poco una carta de relleno, simplemente por 5-1-5-5 vigilancia, pero su habilidad también pone tokens. Puedes pagar dos vidas en lugar de pagar a un mana blanco de los hechizos y luego siempre que lances un hechizo de permanente que sea blanco, pones un token 1-1, o sea que encaja en la estrategia. De las tierras ya sabéis que no digo mucho porque son siempre llanuras, bosques, una década de las de Kamigawa porque son útiles y no estorban una década, y luego por las tierras dobles que tenemos a nuestra disposición que son muy, muy escasas. Como podéis ver, cultivo descuidado y plaza botánica. Si queréis, se puede meter algún trioma, alguna tierra triple que dé verde-blanco, aunque den un tercer color que más te da, ¿no? Pero para apoyar esta base de mana que me parece un poco inestable. Sinceramente no hemos tenido ni un solo problema ni una partida con la base de mana. La verdad que ha ido muy bien, de lujo. Así que nada más, vamos a por esas partidas. Primera partida que salimos, la mano sigue siendo espantosa. O sea, el mazo no va de esto. O sea, pero bueno, nos la vamos a quedar porque creo que la mano no es mala. No es una mano de Mulligan en ningún caso, ¿vale? Tienes tres tierras y cuatro cartas jugables. Es cierto que tres de ellas están repetidas y eso no suele ser bueno, pero vamos a intentar sacar partido. Ya digo, primera partida que salimos, ya sabéis que en Magic Arena tiene un problema con el tema este. Que si sales ganas y si no sales no ganas. Y eso es una verdad que se cumple bastante a rajatabla. Desgraciadamente, no, es una pena, pero es así. Azul, rojo, no sé qué va a pasar. Pero yo creo que lo mejor va a ser... Vamos a intentar forzar con Adeline a ver si se come un contrahechizo o no. No se lo come, pues esto es media partida en el bolsillo, ¿eh? O sea, es decir, podría haber pasado varias cosas. Contrahechizo sobre Adeline o Remóbal sobre Saluderos de la Gala. Pero no ha pasado ninguna de esas cosas. Por tanto, esto, como digo, es media partida en el bolsillo. Esta salida. Contra una azul roja posiblemente de control. No, Grixis otra vez. Igual que la partida de antes. En la primera partida. Que también fue contra una Grixis de control muy loca, muy loca, muy loca. Cinco daños, pero tenemos otra. Nada, yo creo que vas a ir con Adeline porque es la que más daño nos aporta. Tendríamos que haber jugado esto quizás antes, ¿verdad? No voy a jugar más cartas porque en principio en el siguiente ataque deberíamos poder ganar. De todas maneras hay un Remóbal de coste 4 masivo, también en el rojo. Y podría llevarlo perfectamente. Así que bueno. Vamos a hacer Mulligan a esta mano. Salimos nosotros de nuevo. Pero esta vez tenemos un Mulligan. Esta mano es bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y... Bueno, interesante mano. Yo creo que me voy a quedar todo excepto el adversario intrépido. Sí, estas cartas están bien. Porque podemos hacer saludadores de segundo turno, anuncio de la boda de tercero y esto ya para más adelante a velocidad instantánea o pillando un poquito por sorpresa al rival, ¿no? Parece razonable, un buen comienzo, ¿no? Sí, es cierto, si es un emparajamiento de un mazo de control contra otro mazo de control se nota menos quién sale, efectivamente. Pero... La verdad es que la mayoría de mazos de Magic Arena suelen ser de criaturas, digamos. Control hay, siempre hay control, pero extiende más al agro y al midrange. Podríamos mirar estadísticas, pero vamos, ya os digo yo que la presencia es mucho mayor de ese tipo de cartas. Entonces, vale, pues no hemos robado tierra y eso es bastante malo porque no podemos jugar el ejemplar de serra y este bicho es duro, ¿eh? Bueno, nos quedamos atascados de maná. Al final del turno jugaremos los refuerzos decididos. Obviamente no juego con irse al baile porque solo serviría para que me lo exiliase el rival. Se ha hecho de noche, claro, no hemos jugado hechizo. Así que se ha hecho de noche y ahora exilia dos cartas y es un 4-4. Podríamos bloquear, pero bueno, yo creo que tampoco hay prisa para andar bloqueando tan pronto. Esta sí que no me la esperaba. A ver si se equivoca y hace el aprovechar. Se puede hacer el aprovechar casi por error. Si clicas mal, lo aprovechas y te lo comes y no hace nada. Vale, no lo ha hecho. ¡Guau! ¡Guau! Son muchos bichos. Nuestras criaturas van a pasar a ser 2-2, es el siguiente turno. Y eso es bueno, bueno, o más de 2-2. ¡Ojo! Ahora son indestructibles nuestras criaturas. No voy a atacar, nos vamos a quedar bloqueando. Ponemos otro token y nuestras criaturas pasan a ser 3-3 y les puedo dar indestructible y antimaleficio. Antimaleficio. Recibe dos daños. Y oye, ¡ojo! ¡Qué pena vernos cada dos atascados de manapa y no poder jugar el agitar la muchedumbre! ¡Ah! El rival sigue atacando. No entiendo mucho su ataque. Vamos a bloquear ahí. Vamos a bloquear ahí. Y vamos a bloquear ahí con esos 4. Puede tener gancho carne, puede tener muchas cosas. Podríamos sacrificar el rey Darien para dar indestructible. Obviamente no es una jugada que tenga mucho sentido, no lo vamos a hacer. Y además, como digo, el gancho se salta a esas cosas. Gancho de 3 y mata todo. De hecho, es posible que venga un gancho porque el ataque que ha hecho no tenía mucho sentido. Por cierto, es raro que juegue a desgarrador de la tumba. ¡Ojo que no es malo! Destruye planeswalkers con un coste pequeño. Gancho de 2, efectivamente. Espérate, gancho de 2 no mata nada. ¿Por qué ha hecho gancho de 2? ¡Ah, claro! Porque al morir el rey Darien se muere todo lo demás. Vale. ¡Qué necesidad, ¿no? De hacer eso. Si juego esto, es probable que nos lo mate. Pero es lo que hay. Le ha faltado a esta carta, a esta criatura le ha faltado que le metan destello. Ya, si tuviese destello, ya sería súper contento. Estaría súper contento. Vale, bien, bien, bien. Con el Sealdred... Bien. Con el Sealdred, en principio, podemos hacer cosas contra él. Vale, es cierto que vamos a perder muchas vidas muy rápidamente. Pero él también. Yo diría... Que vamos a por el rey Darien y el unirse al baile este. Y el siguiente turno, agitar la muchedumbre, puede ser también bastante bueno. Vale, acaba de robar carta. ¿Qué carta se ha robado? Un recluta sectario, esto no te sirve para nada. ¿Atacará? ¿Tendrá el valor? Ese ataque no sirve de mucho. Es que ese ataque no sirve de nada, de hecho. No tiene sentido siquiera. Bueno, sí, para poder rejugarlo desde el cementerio y robar cartas. Sí, en el sentido de ventaja de cartas, sí. Ah, y lo juega para robar carta pagando dos vidas directamente. El mismo turno que se muere, vale. Bien, entonces, ahora... Yo diría que el agitar a la muchedumbre, ahora mismo, ahí atacamos con todo. Vale, estamos perdiendo muchas vidas. Tres y tres, seis de maná. O sea, no podemos hacer doble hechizo en ningún caso. Ningún caso nos permite hacer doble hechizo. Vale, emperatrizarán te obligatoria por las dos vidas si es que llegásemos a juntar las criaturas suficientes. Si ataco con el rey Darien, yo creo que me valdría el ataque con el rey Darien, sinceramente, para poner un token adicional, ¿eh? Y que sobreviva uno de estos. Pero vamos a conservar el rey Darien porque también protege a nuestras criaturas. Ponemos tres tokens, tres, tres. Sí, nos va a bloquear a uno de ellos. Pero le pasan ocho de daño. No sé por qué dice Wii. Porque quizás no lo había tenido en cuenta o algo así. Vale, perdemos dos vidas. El siguiente turno bajamos a siete, pero le quedan solo dieciséis. Catorce, perdón. Ya está ganado. Ya con dos manás no se va a poder defender. Bueno, tres manás y una carta en mano. Bueno, el bloqueo regalado, claro. Y lo tenemos. Sube a dieciséis. Claro, es verdad, cada vez que juega esto, pierde dos vidas, pero gana dos vidas al robar la carta. Entonces una cosa compensa a la otra. Esto da a las fichas de criatura antimaleficio e indestructible, ¿vale? Pues nada, el ángel se muere. No podemos hacer nada. Pierde dos vidas, pero gana una por el gancho. Y aquí ya viene, pues, nuestro turno. Se supone. Bajamos a seis. Tenemos cinco criaturas, por tanto, hay que atacar con todas. Fíjate cómo es esto. Siempre que ataques con una... Si controlas diez a más que otros... Ah, vale, vale, vale. Vamos a atacar con todo, excepto con el rey Darien. Se nos va a morir una de estas criaturas. Pero no pasa nada. Ah, es luego... Dice, luego después de haber atacado. Vale, entonces tendría que haber jugado esto antes. Lo he hecho mal yo. No es cuando controles diez criaturas se juega la carta exiliada, no. Es atacas. Y si después de poner los tokens tienes, creo que es a eso, ¿no? Ahora mismo no valdrá, supongo. Poner los tokens. Bueno, si se toque aquí a un gancho o... Efectivamente, vale. He interpretado mal la carta. No sé por qué dice, uy, el tribal todo el rato. Veamos un poquito de agua. Y vamos a ver si no hace ahora gancho de tres y nos destruye. Que sería muy humillante, la verdad. Sería un fail bastante grande. Vale, vuelve a atacar. No supone mucho problema porque podemos bloquear siempre gratis con el rey Darien. Y bueno, tiene cuatro de mana. Podríamos una vez bloquear con el rey Darien por si hace gancho de dos, por ejemplo. Vale, sube a doce y nosotros pegamos. Y de dos nueve por tres, pegamos treinta. Entonces, como nuestro ataque es de treinta, supongo que la partida la ganaremos. Vaya, esa no me la esperaba. Obviamente no lo sacrifico en respuesta porque prefiero que él pierda dos vidas. Para que yo sea más letal. Atacamos con todo, ponemos los tokens y al final el rival se rinde. Vale, pues ya está. En lugar de darnos las gracias dándonos algo, lo que han hecho es todo lo contrario. Escupirnos a la cara para robarnos el dinero. Estoy muy enfadado con el tema del 30 aniversario. Ya digo, cuantas más horas van pasando, en lugar de relajarme, va yendo a peor. Ayer cuando lo vi o antes de ayer cuando lo vi, dije, vale, están locos, vale. Pero según va pasando el tiempo, le voy dando vueltas y voy pensando, joder, pues si es que nos han tomado el pelo, se están riendo de nosotros. Es verdad que no estamos obligados a comprarlos, pero dicen, es que se ríen de nosotros. Dicen, venid a celebrar con nosotros el 30 aniversario, dame tu dinero, mil euros, mil. Treinta, llevamos treinta años dándoles nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra ilusión. Y te lo agradecen así. Me he enfadado muchísimo. Cada vez me he enfado más, cada vez estoy más enfadado con el tema ese. Así es como una empresa, si una empresa se dedica a ganar dinero. Y hay empresas que tienen éxito y son queridas, y hay empresas que son odiadas y claro, lógicamente acaban fracasando y acaban quebrando. Y es que cuando una empresa maltrata de esa manera a sus consumidores, acaba en el pozo, claro. Y es que, no sé, no sé, me caliento, no quiero seguir hablando del tema. Llevo todo el día pensando en ello. Esta mañana he comido con un amigo, un amigo que jugaba Magic desde hace 25 años. Y él tenía los Moxes, el Black Lotus, tenía todas las cartas del pack. Tenía un D-Dec de aquellos de principios de mediados de los 90. Él lo tenía todo, ¿no?, en aquellos tiempos. Y entonces yo le estaba contando la historia. Yo le decía, bueno, pues van a sacar este producto, van a reeditar Moxes, Black Lotus y todo eso. Y él decía, ah, ¿qué dices? Sí, sí, pero van a ser con un reverso cambiado para que no sea legal en torneos y todo esto. Ah, vale, vale, entonces, bien. Y entonces le pregunté, ¿tú cuánto crees que pueden valer esos sobres de 15 cartas? Son beta, ¿vale? La colección básica de beta, la primera, la segunda edición de Magic. Pero claro, son proxys, no son legales. Entonces, ¿tú cuánto crees...? Esto solamente es para las fichas. ¿Cuánto crees que pueden valer esas sobres o tal? Y él dijo, bueno, no sé, yo pagaría, como son proxys, son de mentira, no, sin embargo, pues pagaría un euro o algo así, un euro o dos euros por esos sobres. Bueno, si los abres y a lo mejor tienes un poquito de suerte y te sale un Black Lotus o un Mox y, bueno, haces la gracia. Hay que tener mucha suerte para que te salga un Black Lotus o un Mox, claro, por supuesto. Pero bueno, si te sale, pues haces la gracia y, bueno, te lo pones de parche en el mazo, ¿no? De hecho, voy a atacar. Voy a atacar porque no quiero bloquear con este tampoco. Entonces, claro, me he reído, me he tenido que reír. He dicho, espérate, que te voy a grabar para que esta conversación pase a la historia de cuánto crees que puede llegar a valer un producto de esas características, ¿no? Un producto que son cartas falsas, ¿cuánto podría llegar a valer, no? ¿Qué precio sería el justo, el correcto, el adecuado, no? Pues se podría meter el Rey Darien en mesa, pero yo creo que voy a meter a Deline. Voy a seguir metiendo presión de esta manera. Es que esta Deline que nos hemos robado me gusta bastante. El pobre Tokencito se va a morir. Pero nos queda un Adeline 3-4 para bloquear lo que viene a continuación. O sea, es decir, esta partida la vamos a decidir a la carrera. Es mala idea, porque el rival juega una Grull agro, con chispas, con criaturas con prisa, y lleva él las de ganar. Pero mira, sinceramente, es que no se ha venido tan... Ese bloqueo sí que no me lo esperaba. Ese bloqueo le viene fatal, yo creo. Porque además lo iba a rejugar desde el cementerio automáticamente el siguiente turno con el ejemplar de Serra. Eso tiene más lógica. Y para pasar por encima de esta Deline, tiene que jugar algo más. No está mal esto. Ataca con todo, pero no gana. Bueno, voy a atacar con estas dos. 4 y 4-8. Ojo que nos quedamos a 4. Ahí no atacas. Muy mal. Tendría que haber atacado, supongo, ¿no? Supongo que... Oye, y ganar vidas tampoco estaría mal. Voy a atacar con todo. O sea, tenemos la batuta en esta partida. Aquí ya ganamos vidas. Modo agro, ¿eh? La edición 30 aniversario, la idea que tienen con esas cartas es que sean de coleccionismo. Pues eso, para que las guardes y digas, pues mira, estas son las cartas que sacaron hace 30 años, una réplica de ellas, ¿no? Y por coleccionismo las quieras conservar. Esa es la idea final. El concepto. Y como... Como cuesta fabricarlas un céntimo, te las van a vender mil veces por encima de su precio. Bueno, mil veces no, más. Espérate, espérate. ¿Quién está bloqueando a quién? Vale, se mueren esas dos. Se muere esta. Esta se muere. Bueno, por si acaso voy a cambiar el orden para matar a la más importante. Y aquí el rival baja a 6 vidas. Bueno, es verdad, los contadores que se reparten de la de la bestia Skirion no los he tenido en cuenta. Son dos contadores. O sea, que tienen 4-3 ahí. Y nosotros vamos a jugar tierra de turno y un anuncio de la boda que nos va a dar de robar carta porque hemos atacado con dos criaturas y el rival decide rendirse. Cuando hace un par de años hice lo de que me enviaseis cartas vuestras firmadas, hubo varias personas que me enviaron Black Lotus, Ancestral, falsos proxys y si son buenos parecen reales. O sea, se diferencia... Hombre, si te pones a investigar, a mirar, a pesar las cartas e incluso con una báscula de precisión se van detectando pequeñas diferencias y pequeñas deficiencias pero son muy sutiles. Hay que mirarlas casi con lupa. Algunas cosas de la pintura. Es un mundillo muy interesante. De hecho, es una cosa que me estoy planteando en un vídeo futuro en YouTube hablar del tema de las cartas falsas en Magic. Pero que sepáis que a día de hoy nos enfrentamos a una monoblanca agresiva. A día de hoy ya hay muchísimas cartas falsificaciones por ahí circulando. En torneos... O sea, es muy habitual. Se oyen muchas historias de no, han pillado no sé quién jugando con cartas falsas en un torneo. Ha dicho que no lo sabía. Claro, porque es lo único que tienes que hacer. Si te pillan jugando con cartas falsas en un torneo y digo, ah, no lo sabía, me han engañado. Me las han vendido y eran falsas. ¿Yo qué culpa tengo, no? O ventas en tiendas. Tiendas que se les cuela una carta falsa o en Magic Car Market que alguien te envía cartas falsas. Es una cosa cada día más habitual, más común y porque ni siquiera las comprobamos. Si nos pusiésemos a comprobar todas esas cartas, las que tenemos, quiero decir, seguro que encontramos algunas falsas. Seguro. Yo creo que el mercado debe estar ya inundado. Y llegará el día en el cual los chinos puedan reproducir a la perfección dichas cartas. Le va a dar turno. Le va a dar turno porque tenemos el Iganjo. Entonces, si decide atacar, le matamos el Bruto. Y si no ataca con el Bruto, fíjate. Pagar tres vidas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que pagar tres vidas. Claro, al hacerse, no había contado con ello, pero al hacerse de noche, tiene rebatir pagar tres vidas. Tenemos que pagar tres vidas extras, con lo cual, nuestro total de vidas se ve drásticamente dañado. Vale, ¿qué hacemos a continuación? Hombre, pues unirse al baile es muy buena opción ahora mismo. ¿Por qué? Porque ponemos un contador más uno, más uno, para que crezca y ganamos dos vidas para cubrirnos un poco las espaldas. Y en su turno, tiramos los refuerzos decididos y repetimos el proceso. Sí que es cierto que es un pequeño problemilla la del INE, pero bueno, podemos con ella. Podemos chumbloquearla con estos tokens durante un ratito todavía. No sé ya si pedir ficha de tesoro, ¿eh? Para poder jugar el agitar a la muchedumbre con certeza. Voy a pillar ficha de tesoro. Vamos a intentar no bloquear o bloquear lo mínimo para atacar con todas nuestras criaturas a continuación con esto y poner todos los tokens del mundo posibles, ¿no? No, y un falsificable no es. Hombre, o sea, a la perfección yo... A ver, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Canta el tema de las falsificaciones que si una falsificación es tan buena que no lo notas que crees que no es falsa como la diferencia de lo que sí lo es de la que sí que es falsa, ¿sabes? Puede llegar un momento, un punto... Quiero atacar con cinco criaturas, ¿eh? Me como todo, venga, va. Me quedo a seis, me arriesgo un poquito. No me des un disgusto. ¿Tiene trucos la mono blanca agresiva? ¿Tiene algún tipo de truco? Ah, bueno, no había pensado en este. Por tanto, nos mata a los salvadores. Más uno, más uno y dañar primero ahí. Bueno, quizás podría no haber bloqueado. Sí, que soy tonto. Es que soy un poco tonto. ¿Sabéis qué pasa? Es que esta carta es casi imparable. Es casi imparable. Sobre todo contra un mazo como el suyo de criaturas. Ya lo vais a ver. Vamos a pillar la emperatriz cerrante que yo creo que es la mejor carta y... Es que le voy a atacar. Me da igual a quién ataque. Ponemos otros cuatro tokens que ya son bloqueadores. Es que esta carta él casi no la va a poder sobrepasar nunca, ¿no? El problema es ese lo que decía, que si una carta es falsa y es tan buena la falsificación que es exacta la realidad, ¿cómo sabes si es falsa? O sea, es decir, sin falsificar, ¿cómo sabes que la mitad de las cartas no son falsas ya a día de hoy y simplemente es que son hechas por chinos en China exactamente iguales? Lo único que tendrían que hacer es que no es imposible. Es comprar las mismas máquinas, las mismas imprentas con las que se hacen las cartas de Magic. No son exclusivas, ¿sabes? Las imprentas se podrán fabricar, se podrán comprar, replicar o lo que sea. Y como a China no se le da nada mal lo de copiar cosas o replicar cosas, puede ser que a día de hoy o que llevemos ya años con ese tema. ¿Me como 3 de daño? Venga, va, me como 3. Me quedo a 3. ¡Ey, Macaron, muy buenas! Si es que solamente tienen que comprar las máquinas con las cuales eso se hace. ¡Guau! Estoy dudando qué hacer. Si hacer esto y poner, contarles más uno más uno a mis criaturas, tenemos 5 criaturas en mesa pondremos otras 5 y además pondremos una Emperatriz Errante. El Rey Darien tampoco es mala opción y esta tampoco es mala opción. El problema es que no me da el mana para todo lo que yo querría, ¿no? Podríamos jugar Tierra del Cementerio y aún así con esto y tampoco me llegaría todo lo que yo quiero hacer. Voy a jugar este por el tema de las vidas. Atacamos con todo, se juega la Emperatriz Errante y vamos a ver cómo bloquea a él. Da un poco igual cómo bloquee, la verdad. El importante es este, el que tiene vínculo vita para que no nos muramos en los bloqueos. Espérate, si tiene la voladora. Claro, no me había dado cuenta. Espérate, me pasan 3 daños seguro. No, me puedo matar yo a mí mismo una criatura y ganar 2 vidas. Es que yo estaba pensando, yo había razonado una forma de no perder la partida. Claro, la forma de no perder la partida era esa, así de sencilla. la de ganar 2 vidas extras con exiliándome una criatura a mí mismo. ¿Él tenía algún token girado? No, no. Él no tenía criaturas giradas, ¿no? ¿O sí tenía criaturas giradas? Ah, no me he fijado, pensaba que no tenía ninguna criatura girada. No me he fijado, lo he mirado mal, pero no me he dado cuenta. le habría exiliado una criatura suya. Voy a centrarme un poco en la partida porque me he empezado a alterar con el tema ese de lo de los proxys y todo eso y de el 30 aniversario y me he puesto muy nervioso. Vale, pues así sí perdemos, ¿no? Si nos mata una de las criaturas bloqueadoras que teníamos, sí perdemos. Vea, nos la vamos a quedar. Son 5 tierras, pero esto de turno 2, además al final de su turno, y esto de turno 3 puede ser un buen comienzo. A ver si no robamos muchas más tierras porque como nos liamos a robar tierras, esto no vale para nada, claro. Obviamente no vamos a bloquear porque lo puede hacer crecer a 2-2 y entonces no serviría de nada lo que el bloqueo. De hecho, lo hace en su propia fase principal, ¿de acuerdo? y otro de esos. Venga, va. En respuesta metemos 2 tokens, metemos a Deline, uff, otra tierra, no. Y atacamos con todo. Vale, esto luego gana toque mortal, ¿no? Cuando es un 3-3 ya tiene toque mortal. La verdad es que esta criatura está bastante bien. ¿no ataca? Me extraña incluso, ¿eh? Voy a atacar con todo porque él va a hacer crecer una de sus criaturas para bloquear a mi Adeline y matarla. Entonces yo juego otra. Es que, a ver, es lo que tenemos. O sea, cuando te robas dos legendarias no te importa perderlas tan fácilmente. Esta la va a hacer a 2-2, me va a matar el token, pero bueno, no está mal, ¿eh? El intercambio este está bien. Al final, si lo pensáis, aquí ha invertido igualmente, ¿cuánto ha invertido? 5 de maná, ¿no? 2 y 2-4, no, 4 de maná. O sea, que en conjunto, digamos, pues como que sale perdiendo y ya el siguiente turno hacemos agitar la muchedumbre. A ver si la próxima vez, si tengo que hacer una Emperatriz errante, no me lo haga un bicho mío si el rival tenía criaturas giradas. Es que no me he dado cuenta. No. Se quedará bloqueando, claro. Vale, entonces lo que os comentaba antes, una vez que tienes esta carta en mesa, ya te da todo igual. Tú ya simplemente atacas con lo que tienes porque vas a duplicar la cantidad de criaturas que tengas, aunque le regales una al rival. A ver si nos da algo bueno la quitar a la muchedumbre. Pues no, bastante malo. Vamos a elegir un irsalvaire, lógicamente, que luego la podemos poner en el cementerio y atacamos con tres. ¿No matáis ninguna? Vale. Pues ya de esto ya no se salva, ¿eh? Es que esto ya... Bueno, sí, con un gancho. Gancho de uno, barre mesa y arreglado, ¿no? De todas maneras, gancho y nos barre porque esto son más tokens uno, uno, o sea, es más de lo mismo. Sheldred, vale. No es el fin del mundo todavía. Bueno, esta es buena, ¿eh? Espérate, ¿somos letales? No sé si somos letales, creo que no. Nos va a hacer un gancho y nos va a humillar, pero bueno, es lo que hay. Y aún así, puede tener anticriatura ser todavía. y matar esto con un mananegro lo puede matar todavía. Con el destrizar, se llama, puede ser. ¿Somos letales? Si no tiene nada, somos letales. No se queda, se queda uno de vida. Se rinde, pero se queda a uno, ¿eh? No se moría, ¿no? Le pasaban 3x3, 9, se quedaba uno. Y bueno, otro rival que no sabe contar. ¿Veis? Yo no sé a quién hago objetivo con mis habilidades y mis rivales tampoco saben contar. A ver, alguien en el chat, os voy a pedir un favor. Que alguien del chat me pase un enlace a un buen mazo, mono red, de Explorer. ¿A uno o a varios? Es para un amigo. Y es en serio, es para un amigo. Yo es que, a ver, llevo un mes, llevo más de un mes sin jugar Explorer, entonces no sé muy bien cómo está la cosa. Yo lo que recuerdo, a ver, subí hace un mes, subí montones de mazos de Explorer a YouTube. Otra vez, mono blue tempo, qué asco me da. Vamos a aprovechar que tenemos cartas que son instantanas para jugarlas al final de su turno. Lo que quiero es forzar su contrahechizo, que nos contrareste esto y luego le clavemos otra cosa distinta. Por lo que digo, yo recuerdo que había mono red de filo ascoa fundamentalmente y luego la mono red de powers, de chispas o como lo queramos ver. Vamos a atacar a ver si nos sorprende con algo y aquí la cuestión es qué carta quiero que él me contrareste a continuación. Porque tiene tres islas y es una mono blue tempo, entonces, ¿qué carta queréis que me contraré este? ¿El anuncio de la boda? ¿Los saludores de la gala? ¿O el urin salvavail? Yo creo que por uso del maná tiene que ser anuncio de la boda porque el siguiente turno podemos hacer doble hechizo. Dos y dos, cuatro. Y al siguiente ya un hechizo de coste cinco, así que veremos. ¿Los goblins están funcionando? Sí, yo ya subí a YouTube la semana pasada subí el mazo de goblins, subí dos versiones del mazo de goblins a explorador. Ya vaya un tiempo amenazando a los goblins con ser buenos. Este bicho como nos cruje, no podemos hacer nada contra él. Ah, bueno, esto lo mata. El aiganjo lo mata. No lo había pensado. El aiganjo lo mata y él no puede evitar el aiganjo. Bueno, por poder puede, pero no creo que lleve ninguna carta que contrareste habilidades. Hay muchas... a ver, a ver, a ver, a ver. Es para un amigo, en serio, lo del mazo. Sí, he visto lo de una nueva cosa que han puesto en Magica Arena que es como ver tu progreso a la hora de conseguir cartas de una determinada colección. Bueno, mira, si me robo esto... Vamos a ver si no puedo contrarrestarlo. Voy a apagar. Le he quedado un maná. No ha sacrificado. ¿Se ha equivocado? ¿Crees que se ha equivocado al tirar esto? Que quería sacrificar el indagador de secreto si se ha equivocado y no lo ha hecho. Yo creo que se ha equivocado, sí. Obviamente, con el salvador no vamos a atacar todavía. Pero con todo lo demás, sí, porque, bueno, se muere un bicho, pero se intercambia por el otro bicho que pone Adeline. Y creo que el maná nos va a venir bien para poder jugar doble hechizo, aunque fijaos que tenemos dos cartas de coste 5 en mano y el ganjo que tiene coste 3. Ah, bueno, sí, cierto, cierto, cierto. Tienes tu razón, Silly Rider. Sí que tiene protección. Claro, la monoblutempo no puede contrarrestar esto, pero efectivamente tiene cartas que dan antimaleficio, que lo sacan de fase, cierto, no sé cómo no he caído en ese pequeño detalle. Ahora bien, tiene ya en mesa un 6-4 y un 3-3 que sigue creciendo y que además me irá dando vidas en un futuro, ¿no? Entonces, no estamos tan mal. Tiene un maná azul enderezado todo el rato, ciertamente, y yo no gano tantas vidas, cuidado, me quedo a 12 y esto pega de 8 en 8. Esta es buena. Tiene un maná azul enderezado para un hora para dar el hechizo. Yo creo que es mejor jugar esto y poder meter la emperatriz a Arante. Me la juego. Vamos a atacar. Vamos a meter la emperatriz a Arante ahora que se ha girado. Ahí va. Nadie la vio venir. Qué liada, ¿no? Bueno, tampoco es tan grave porque efectivamente lo que os estaba comentando se ha girado por completo con lo cual eso nos da la posibilidad de jugar la emperatriz y matar el yin que nos estaba comiendo los higadillos. Y bueno, ya veremos qué hacemos el siguiente turno. Bueno, esto pega de 8 también. No, pero tiene que pegar a la emperatriz. No creo que la vaya a querer dejar viva, ¿no? Sabemos que tiene un sincopar y dos cartas desconocidas. Vale, vale, pega. Vale, como reparte los daños nos quedamos a 9, perdemos la emperatriz, pero él también está a 11 y tenemos cositas. Vale. Sincopar. Tenemos 6 de maná. Vamos a empezar con la de linea, obviamente, que no puede sincoparla porque tenemos tres manás adicionales, así que el sincopar no le sirve. Vaya, no me esperaba esa. Y voy a atacar con estas criaturillas de Dios y vamos a jugar. Ah, bueno, tendrá también hora de dar el hechizo ahora que lo pienso a la última carta de la mano, ya verás. No tengas hora de dar el hechizo, por favor. Ahí no sirvamos carta. Dejamos el token para bloquear ahí. Bueno, y aún así, aunque nos matase el token, era solo de 8 y nos quedamos a 1. Tampoco nos morimos. A ver, claro, o sea, una cosa es la siguiente, o sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero si el rival me contrarresta todas las cartas que yo juego, ¿qué más da, no? vale, bien. Voy a jugar esto de cara, lo puedo contrarrestar con el sincopar, vale, cualquier cosa que juguemos la puede contrarrestar con el sincopar. Tendría que hacer sincopar de 3, giraría 4. Vale, venga, ahora vamos a hacer en mi fase principal. Y luego no sé si hacer esto en su turno o en el mío. Podría haberme quedado enderezado para hacer esto en su turno, haber puesto un token. La verdad es que tengo aquí 4 o 5 opciones distintas, creo que esta es la más rara de todas las opciones que tenía. Quizás la más forzada. La última carta esta, no sé qué es. Sincopar, vale, bien, entonces, ahora, jugamos esto, ponemos un contador más uno más uno en los saludadores de la gala, jugamos 6, nos lo va a subir a la mano, ¿creéis que nos lo va a subir a la mano? Ganamos 2 vidas, por si acaso, sacamos de 6 y letales, vale, pues sí, al final, yo creo que la elección que he tomado era la más rara y ha salido bien, simplemente, ha salido bien, pero podría haber salido mal. Creo que era la opción más rara y seguramente es la última que la mayoría habría hecho, pero yo pensaba un poco así en este plan, como forzarle a gastar ese sincopar que se quedase con un solo mana azul y no tuviese una respuesta. Había que tener en cuenta qué es lo que tenía, si llega a tener un un salmon, una esperanza en extinción, me habría subido el licho a la mano y no éramos letales, tenía justo un mana azul y una carta en mano que no había gastado en toda la partida. Yo no lo veía tan claro. A veces digo, me guardo esto en mano para no darle información extra al rival o lo juego ya y digo, va, juégalo ya para quitártelo en medio que luego te vas a equivocar, que nos conocemos. Lo voy a hacer ya porque es un conjuro en mi fase principal está el girado, que no se dé la vuelta, por favor, menos mal que no se ha dado la vuelta. Vale, y entonces ahora le vamos a jugar obviamente una deline que él va a contrarrestar, obviamente, pero es que tenemos otra. Vale, es que es lo que hay, o sea, tú sabes que las cuatro o cinco primeras cartas que juegues te las va a contrarrestar. Ataco porque es muy probable que esto se dé la vuelta, vuele y no lo podamos bloquear, que sería tontería. Vale, ojito, sabemos que tiene un escabullirse. Venga, vamos a intentarlo por segunda vez. Supongo que también será contra el estado. ¿No? Hemos ganado. Nos lo vamos a subir a la mano. Qué asco da el tempo, qué asco da la mono, blue tempo, cuando, o sea, es un mazo que es una gozada de jugar, pero da un asco jugar contra él. Qué asco da de verdad, eh. Oh, el evento de alquimia, bueno, el evento de alquimia, como es gratuito, lo pensaba jugar sí o sí. Hay un evento de alquimia, lo que pasa es que no pensaba hacerlo en directo, por una sencilla razón, no conozco ninguna de las cartas y tengo interés cero en leérmelas. Entonces, sé que hay un evento de alquimia que es gratuito y lo pensaba jugar fuera de cámara porque iba a ser un desastre. Si lo jugaba en cámara iba a ser un desastre. Esto mata artefacto, encantamiento o tierra no básica. O sea, que nada, básicamente contra la mono, blue tempo, wow, capturar la esencia. Qué asco, ¿no? Él ya pega de cuatro en cuatro y nosotros seguimos pegando dos en dos. Que no se puede hacer nada, es que la... No se puede hacer mucho, vamos. Esto no sirve de nada contra él. Nos va a ganar con una tonta voladora ahí pegando de uno en uno. Lo voy a jugar en este momento para que no me lo contraré este después y al menos yo también pego de cuatro en cuatro. La carrera de vidas va a su favor, pero bueno, es lo que hay. La palabra más utilizada contra el color azul es que asco, o asco, sí, es verdad. Ojo. ¿Se le habrán acabado los contrachitos? Voy a atacar primero a ver si le... le baiteamos algo. Vale, voy a jugar tierra porque quizás podemos saltarnos. Antes no tuvo contrachizo, lo encontró, creo que al robar, con el considerar, encontró el capturar la esencia. Cruzad dedos porque es nuestra única posibilidad. Vengan en esta partida. y aunque no lo contraré este, puede subirlo a la mano o puede sacarlo de fase. Puede sacarla de fase con esto para que no podamos bloquear, ¿vale? O sea, nos lo va a subir a la mano, la va a sacar de fase para que no podamos bloquear. O sea, que haya conseguido meter en mesa el ejemplar de serra no significa todavía nada. Es verdad, encima nos hace esperar, nos hace sufrir, nos hace ahí ver como que tiene... Vale. Usar esto para dar más uno más uno a su criatura es un poco forzado, pero si lo hace es porque tiene algo más. Supongo. No puedo atacar con todo porque entonces pierdo. Así que atacamos con las pequeñitas y ya digo, hemos perdido. Seguramente nos suba el ejemplar de serra a la mano y no podamos ni bloquear ni nada, ¿no? Nos lo saca de fase que es lo que os comentaba como una posibilidad y no tenemos forma de ganar una vida o algo, ¿no? No tenemos ningún tipo de respuesta. No lo voy a testear muchísimo, lo juego para aquí, para el directo y para subirlo a YouTube y ya está. Me gusta, pero tampoco tengo tiempo de elegir un mazo y jugar solo ese mazo, teniendo en cuenta que yo todos los días subo un mazo distinto, por tanto, todos los días tengo que estar formando cosas. Creo que meter los saludadores de la gala contra una monorred agro es tontería porque me los van a matar y no voy a sacar nada de ellos. Entonces, blanca roja agro, ¿what? Esta sí que no me la esperaba. y no son buenas noticias. Ya tiene un 3-3 en mesa. Bueno, es un 3-3 que nos da igual porque yo juego a Deline y automáticamente con el ataque pongo un token gratis, digamos, ¿no? No hay mucho que pensar, yo creo que voy a atacar y ya está. Porque ponemos un token gratis, es como que nos sale gratis el ataque. Nos mata 1 y nos quedamos con 2 igualmente. Y bloquear en un principio me planteo bloquear con Deline. A esto lo bloquea, a esto lo bloquea y en todo caso él puede hacer daño de la criatura en el bloqueo más una chispa adicional. Siempre es un 2x1. Todo lo que sea un 2x1 me parece correcto, sobre todo viendo lo que viene después. Venimos con el ángel y con la emperatriz. Arante lo veo razonable, ¿no? Si ataca es evidente que algo tiene y esa es la información que nos va a dar ahora con el ataque va a ser muy relevante. Si ataca o si no ataca nos va a dar mucha información. Si yo creo que este mazo no puede llevar talias por ejemplo que serían muy buenas contra Monoblu Tempo pero llevas no solamente la emperatriz Arante sino bastantes otras cartas más, ¿no? El rival valientemente se decide a atacar y yo voy a decidirme a bloquear y además al 3-3 en lugar al 2-2. Vamos a ver qué es lo que tiene. Espero que no tenga un más 2 más 2. O sea, vale, eso sí me vale. O sea, aquí lo que os decía antes en el fondo pues es un 2 por 1 salimos ganando. Ha gastado 2 cartas ha perdido parte del turno Ahí se descarta una carta para salvarla. Vale, vale. No había contado con esa posibilidad siquiera. O sea, di por hecho que no iba a hacer algo así. Vale, vale. Pues me ha sorprendido bastante. Yo creo que podríamos hacer saludadores más saludadores que no es mala jugada pero parece más inteligente la emperatriz Arante y exiliar alguna de estas criaturas. En el fondo ya digo dos cartas a cambio de una bueno, nuestra Marela ha perdido un poco el turno ¿vale? El jinete bueno, el que sabe lo que viene entonces. Aquí podemos hacer diferentes posibilidades. podríamos incluso dar más uno más uno y dañar primero y bloquear alguna de las pequeñas pero no, hombre, obviamente vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a cargarnos la más peligrosa quizás sea esa, ¿no? y yo diría podríamos conservar los dos tokens pero creo que es un poco tontería así que vamos a hacer eso de ahí qué pena no haber robado tierra yo creo que vamos a apostar por esto si ataca me voy a comer todo el ataque y las ficharetas solo son tentadoras pero vamos a optar vamos a optar por el tema de poner contadores más uno más uno y aquí con la emperatriz errante podríamos poner token 2-2 o dar más uno más uno voy a arriesgarme un poquito poniendo otro contador más uno más uno aquí para poder bloquear a su 2-2 es muy posible que nos tire una descarga de rayos a esto y lo mate pero bueno vamos a ver si ataca la emperatriz grande tiene que atacar con las dos y bueno la dejaríamos morir supongo ya ha hecho su trabajo yo creo que ha hecho un buen trabajo esta emperatriz aquí seguramente caiga una descarga de rayos y se muera le quedan le quedan solo dos cartas en mano y la mesa está más o menos igualada y en mano tenemos buenas cartas vale me sorprende un poco el ataque voy a dejar morir la emperatriz errante pero si esto se muere se muere nos viene bien acaba de descartarse un kumano contra kakazan para salvar una guardiana de nueva venalia vale y nos da turno se hace de noche que mal el tema del maná nos está viniendo ¿verdad? yo diría que el ejemplar de serra es la mejor opción y no vamos ni a atacar ¿no? voy a seguir con los contadores más uno más uno yo creo que cuanto más grandes sean nuestras criaturas mejor vidas vamos bien le queda una carta en mano si nuestras criaturas son grandes él no va a poder pasar pues mira el 2-2 no lo necesito no, no ah espérate se pueden enderezar ah no se giran se giran cuidado vale no he dicho nada al descartar cartas se giran no se enderezan por un momento mi mente ha dicho espérate que las puede enderezar descartando una carta no no hey sakura muy buenas un saludo pues sí no voy a jugar nada alquimia y como no me sé ninguna carta de alquimia no voy tampoco a darle muchas vueltas al asunto o sea intentaré jugar el evento sin leerme las cartas vomitaré las cartas en la mesa y a ver si ganan solas pero no me ponen mal las cartas de alquimia que encima hacen cosas rarísimas es un formato muerto que nadie juega que a nadie le interesa y que a mí a nivel creación de contenido pues no me aporta nada ni a mí ni a vosotros así que paso vale son muchos contadores más uno más uno y creo que vamos a tener que bloquear creo que lo más inteligente va a ser bloquear a ver si robamos por fin la quinta tierra para poder hacer doble hechizo para poder hacer hechizo de coste 3 y hechizo de coste 2 que tengo 2 en el cementerio hemos robado la quinta tierra eso son buenas noticias vamos a jugar esto tampoco es mala desde el cementerio pero vamos a jugar subladores de la gala que yo creo que son mejores y ojito a las vidas voy a seguir con los contadores más uno más uno y yo creo que aquí es mejor anuncio de la boda que el rey Darien ahora mismo porque el rey Darien le da más uno más uno a todas nuestras criaturas pero bueno aquí nos da un uno uno bloqueador que podemos utilizar supongo que con este seguro que no voy a bloquear es que lo que va a hacer es lo que hizo antes va a reclutar sobre este y va a pegar 5 ganamos 2 vidas un contador más uno más uno y esta partida ya está ganada ya no puede pasar los saludadores de la gala cuando salieron en capena todo el mundo vio que estaban mega rotísimos y es una carta que ha visto poco juego porque no acabó de encontrar su mazo sí que ha aparecido en algunos mazos de vez en cuando pero de una forma yo diría casi residual hasta este momento y ojo y en este estándar tampoco os podemos decir que los saludadores de la gala estén triunfando o sea se están jugando en algún mazo se lesña de este estilo pero o en algún mazo Naya de tokens pero igual yo seguiría diciendo que sigue siendo algo muy residual ¿verdad? bueno a ver Adeline es molesta y le va a hacer aguantar un poquito más vivo al rival quiero decir pero es que el ejemplar de será está muy roto o sea este turno lo que va a hacer esto es cada turno espérate una vez cada uno de tus turnos vale vale quería asegurarme bueno como esto lo tengo en el cementerio lo voy a jugar ya ya está y es que ya no puede ganarnos como no tiene tema arrollar volar cosas de ese estilo aquí ya se va a rendir se va a dar cuenta de que ya no puede ganar porque estoy ganando cuatro vidas por turno y haciendo crecer mis criaturas todos los turnos más y más efectivamente buena partida bueno pues una Boros Agro que es un mazo de los buenos del formato no está el tier 1 ahora mismo yo diría la Boros Agro pero el año pasado terminó la temporada siendo seguramente la baraja más fuerte o de las más fuertes de estándar y este año sigue ahí presente pero ha perdido bastante y no sé cómo va contra las Mono Black Midrange mano muy lenta muy lenta muy mala pero como salimos nosotros la voy a forzar y me la voy a quedar si saliese el rival haría Mulligan con esta mano para Noche Rodenas si saliese el rival que ojo verde blanco también puede ser de encantamientos o de tokens a ver qué es de encantamientos no es un buen emparajamiento porque lleva algunas cartas que nos crujen bastantes lleva algunas cartas en cuanto le pueda dar más 6 más 6 a esto y lo hace de varias maneras puede hacerlo pues está pegando con un 10-10 vínculo vital y nosotros no tenemos nada contra ello si la Emperatriz cerrante pero tiene que girarse y atacar con ello que tengamos mana para jugar a la Emperatriz y que él no pueda proteger el naturalista de Hawkeye vaya comienzo no podemos hacer nada contra esto obviamente le vamos a dar turno e intentaremos meterle a Emperatriz cerrante y la criatura que intentemos exiliar la protege con algún tipo de hechizo estamos fuera claro mucha crema mucha crema y ya ahí estaba el problema tocar el reino espiritual que exilia artefactos o criaturas no entiendo muy bien bueno porque lo va a copiar con la tejedora no me parece la mejor jugada para un tocar el reino espiritual pero bueno si al rival le hace ilusión a hacerlo pues que lo haga nosotros el siguiente turno podemos meter en mesa unas poquillas criaturas vale vamos a ello y creo que el 5-5 arroya va a ser nuestro objetivo porque arroya esto nos podemos ir bloqueando con con facilidad vale bien tenemos varias opciones aquí nuestras criaturas van a pasar a ser grandes os aviso por tanto esto es muy tentador con esto van a pasar a ser 2-2 pero con esto van a pasar a ser 3-3 si la jugamos sin embargo esto es mejor a largo plazo porque vamos a poner muchas más criaturas en mesa y podemos hacer dobles blocks ahí y quiero aprovechar lo de la emperatriz cerrante así que voy a jugar esto en mi turno van a entrar 2 tokens el rival va a saber que tengo tokens bueno pues 2 más es para aprovechar el más 1 para que no se pierda vale tenemos un 3-3 y 3-2-2 es como digo vamos a frenar un poquito que él decida atacar ojo esto es a lo que me refería empieza a hacer crecer sus criaturas y que haces contra esto esto nos va a comer y ataca con todo es extraño ¿verdad? ¿vamos a intercambiar todas las criaturas? ¿o casi todas? a mí me vale si no tiene ningún tipo de truco me parece un ataque extrañísimo tiene que tener un truco y vamos a perder en este bloqueo vale si su mejor truco es una una restauración de ganjo te lo compro porque claro no se ha dado cuenta mi criatura hacía 2 daños y él tenía más 1 más 1 de la tejedora se rinde la tejedora le daba más 1 más 1 a sus criaturas como la tejedora moría la otra criatura que había quedado con 2 daños baja a 2-2 y se muere también no es que no no podríamos haber hecho nunca nada contra él si en el quinto turno te hace Yoda te gana y no puedes no puedes hacer nada vale azul-negro rojo azul-negro blanco esper será esper de control o esper midrange vamos a verlo si es de control lo tenemos muy complicado si es midrange yo creo que tenemos alguna posibilidad más what es una esper midrange claro es raro pero es una esper midrange por cierto voy a jugar esto a ver si no nos lo mata si no nos lo mata podemos hacer cositas porque todo lo que tenemos es poner criaturas pero si no robamos tierra lógicamente vamos a estar en apuros ¿qué hacía esto? es que son cartas ¿qué me estás contando? esta carta es brutal ¿no? ¿por qué no se ha jugado nada de esta carta? ya no me acordaba de ella ni de su existencia no tenemos doble blanco por cierto para hacer Adeline así que tenemos que hacer posiblemente lo más inteligente sería anuncio de la boda aunque bueno podemos poner fichas de tesoro e intentar agitar la muchedumbre más adelante vale puedo hacer esto y poner ficha de tesoro igualmente vamos a hacer eso sí vamos a poner ficha de tesoro en lugar del más uno más uno porque el más uno más uno aquí no nos sirve de nada y nos comeremos el daño es un ataque fuerte pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ficha y si robásemos tierra podríamos hacer agitar la muchedumbre ya el siguiente turno incluso es para el mazo de confabular me parece buena pero estoy recordando que cuando esta carta salió también me pareció bastante buena lo que pasa es que luego nos ha jugado porque no ha encontrado un mazo uff pega de 6 vamos a evitar comer 6 de daño haciendo un bloqueito con el token aunque es cierto que me voy a comer el daño porque si robamos tierra enderezada y hacemos agitar la muchedumbre ya empezamos a duplicar los tokens joder justo o sea la carta que menos se ha puesto peor todavía la cosa vale igual no hemos robado tierra nos eleva el coste además de las cartas vaya ruina voy a jugar al adversario simplemente como bloqueador vale y voy a hacer crear al rival que lo que yo necesito es maná ganar vidas tampoco estaría mal pero vamos a empezar a hacer crecer los odores de la gala y al final de su turno vamos a meter los refuerzos decididos que él no se lo va a esperar y entonces si quizás esto cuesta 6 ahora bueno pero con esto ponemos contador más 1 más 1 y ficha de tesoro adicional si robamos tierra podemos hacer agitar la muchedumbre y aunque él siempre va a estar ganando muchas vidas con esto y matándonos los atacantes podríamos llegar a dar la vuelta a agitar la muchedumbre Adeline la buena noticia es que se ha medio girado entero y eso nos da un poquito de alguna posibilidad ¿no? le da esto a esta yo se lo habría dado al que tiene vínculo vital vale como nuestro total de vidas está bajando peligrosamente lo que sí esto hay que hacerlo yo creo tenemos que robar tierra enderezada si robamos tierra y el más 1 más 1 me he equivocado quería ganar dos vidas pero bueno tampoco va a cambiar mucho la cosa creo tenemos 5 criaturas en mesa si robamos tierra enderezada hacemos agitar la muchedumbre quizás podamos tierra enderezada pero es que esta es muy buena no sé si la quiero jugar nos va a pasar lo de la partida anterior me la voy a jugar van para allá creo que es creo que es una buena baza de hecho llegamos a 10 criaturas y jugamos gratis esta carta de aquí que si será una esperanza o sea una emperatriz cerrante emperatriz cerrante u otro unirse al baile le sobrepasamos con los bichos yo creo ¿no? yo creo que le sobrepasamos con los bichos jugamos eso hay que pagar uno más por la talia no podemos jugar la carta bueno no importa no importa porque a ver lo importante no es eso lo importante lo importante es meter 54 millones de criaturas más en mesa pero me habría gustado poder jugar este hechizo lo podemos jugar el siguiente turno creo ¿no? con un mana enderezado lo importante era jugar el agitar a la muchedumbre ahora tenemos 5 bloqueadores a la vuelta y todos los turnos podemos repetir el proceso ¿no? vamos a ver si esto nos sirve ¿no? la cantidad de vidas está igualada aquí robamos carta se da la vuelta a la celebración de la boda por lo tanto nuestras criaturas crecen había estado bien que hubiesen crecido el turno anterior y Rafine Rafine además vuela el problema de Rafine cuando vuela es que siempre que ataca la criatura atacante objetivo que puede ser la misma confabula X donde X es la cantidad de criaturas atacantes es decir puede confabular 4, 5 o 6 y entonces como vuela no podemos bloquearla y nos mata en dos ataques eso es una de las cosas que me da miedo y esto también vuela después en cualquier caso no estamos tan mal ¿verdad? vamos a ver confabula 2 podemos bloquear y matar sus dos atacantes o sea perder no hemos perdido ni mucho menos vamos a ver que se descarta confabula sobre Adelaine vale pues a Adelaine le hacemos un bloqueito con cualquier cosa y ya está porque no vale se acaba de descartar 3 criaturas por cierto que no se muera Toluz vale bloqueamos ahí y bloqueamos aquí para que tenga que descartarse con esto ahí bloqueamos al tokencito 1-1 mira bloqueamos para no recibir daños descarta la última carta de la mano que era una tierra para darle indestructible vale y tenemos 6 criaturas en mesa que no está mal vale la cuestión solo tenemos 5 de maná podemos hacer Adeline y refuerzos decididos o podemos acenuirse al baile vamos a matar Rafine volando cabe esa posibilidad voy a hacer Adeline por la cantidad de criaturas que metemos en mesa porque es una criatura más más uno más uno ahí voy a atacar con todo vamos a jugar esto que es gratis y el rival se rinde ¿por qué? porque se ha dado cuenta de que no puede pasar ¿no? aquí lo que ocurría es que nosotros teníamos ahora mismo 7 atacantes pequeños 2-2 al 6-6 me lo podía bloquear con Adeline y sobrevivir Adeline y los otros 3 me bloqueaba y le pasaban le pasaban 6 de daño nada más es decir no eran los retales pero a la vuelta ya el siguiente turno ya el Adeline 15-5 esta y los otros 6 tokens los dos no sé quizás se han ido pronto porque tenía un par de ataques de Rafinha y también bueno es que el siguiente turno sí que ya lo sobrepasamos totalmente supongo que es eso bueno al final ha estado bastante bien el mazo me lo sobrepasamos